Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, si eres nuevo en mi canal y es la primera vez que me estás viendo y vas a decir qué tiene esta tipa en el brazo. Señoras y señores, es un moretón, pero no se me asusten y no se me alarmen. Lo que pasa es que estuve internada hace semana y media, más o menos, y tuve una operación. Me trataron de poner el suero por este brazo, pero lamentablemente mi vena no quiso cooperar. Me lo pusieron en el otro brazo. Ya se está yendo el color, aunque todavía se ve bien feo, pero por favor no se me asusten y no se me alarmen. Hoy madrugué, me levanté recontra temprano porque tuve que ir al aeropuerto, así que todavía estoy media sonámbula, pero estoy muy segura que las canciones y la música me van a levantar el alma, me van a despertar en un 2x3 y acuérdense que al que madruga, Dios lo ayuda. Así que nos vamos directamente a este video y este es Luciano Pereira, la canción se llama Tu Mano. Nos vamos directamente al video. Le damos play. Ok, este es Luciano Pereira, es un concierto en vivo, una presentación en vivo, la canción se llama Tu Mano, y ya lo veo como que su expresión, no sé si está emocionado, o está nervioso, o se está preparando recién, no lo sé. Vamos a seguir con el video. No pude soportar ni el poco peso de mi alma. Ok, ahora que me acuerdo, me parece que algunos de ustedes me comentaron que él, no sé si hizo esta canción después que pasó por un momento difícil, hacer una operación o algo así, no me acuerdo muy bien, pero por favor, refresquenme la memoria, pero la letra de la canción está recontra fuerte, recontra fuerte. Uy, es como que pasó por un momento, uy, solamente veo sus ojos y está como que un poco lloroso. Con que pasó por un momento difícil, pero esa persona, ese alma, lo ayudó para sobresalir, para pasar de ese obstáculo. En medio del dolor, de nada mejor para ti, pidiendo a Dios que terminara. Aquella cruela canción que tanto hizo llorar y que el dolor por fin bajará. Y cuando oscureció, la fe se rescató y el corazón me abandonaba. Y cuando oscureció, la fe se rescató y el corazón me abandonaba. Qué suerte tenerte como un ángel guardián. Qué suerte tenerte como un ángel guardián. Pasar por una situación dura. Uy, se me corta la voz, señoras y señores. Y tener a una persona ahí que te ayude, que esté contigo ahí para salir de lo imposible. Guau, qué dura, carajo. Guau. para darle calor, tan fuerte y valiente, un trato de sol. En suerte, en suerte, en suerte, venida tu valor, que me pudo salvar. Uy, no, demasiada emoción en esta canción. Wow, qué increíble, qué increíble. Que me pudo rescatar, para que vuelva a cantar. Ay, Dios mío. Wow. Wow, wow, wow. O sea que como que él no podía cantar y regresó y ahora tiene la fuerza y el poder de cantar y ofrecerles tremendo concierto, miércoles. Wow, qué emocionante esta canción. Wow. Uf. Qué emocionante. Ver a un artista así, a un ser humano. Es un ser humano, señoras y señores. Y verlo así, todas, ver y sentir su sensibilidad, su sencillez, su humildad como persona. Es, y sobre todo siendo un hombre, porque los hombres dicen, los hombres no lloran. Los hombres sí lloran, señoras y señores. Solamente se las aguantan para demostrar que son fuertes, que son machos, pero no. Son seres humanos como todos nosotros. Tenemos sentimientos y me encanta, me encantó este artista por su sencillez, por su sensibilidad. ¡Guau! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Dios mío! Muchas gracias por tu mano. ¡Guau! Tremenda presentación. Ok, vamos a pararlo, vamos a pararlo ahí. Esta canción... Uf, muy dura, muy fuerte la letra de la canción, porque es como que... Ok, vamos a calmarnos un poquito. Felizmente que tengo aquí un ventilador junto a mí para que me dé aire a los ojos, porque si no estuviera peor todavía. Pero bueno, la letra de la canción me gustó muchísimo porque es recontra fuerte, muy... Te trae mucho sentimiento, es como que pasó por una experiencia difícil, pero salió de esas gracias a ti, gracias a tu mano, gracias por estar ahí con él luchando para pasar ese obstáculo del que tuvo. Y me gustó mucho la sensibilidad, la sencillez de este artista, porque él solito se emocionó. Se emocionó quizá porque no pensaba que iba a estar cantando, porque al final dijo algo de cantarles, ¿no? Otra vez. Es como que él no se imaginó que iba a llegar aquí otra vez y pudo hacerlo gracias a esa persona, gracias a esa fuerza que lo ayudó para salir adelante. Guau, es una canción, una letra muy, muy linda, señoras y señores. Y estoy completamente segura que también si estás pasando por otra situación, cualquiera que sea, pero es difícil, pones esa canción, la escuchas, como que también te da la fuerza porque te da motivación y te inspira a salir adelante. Esta persona lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer, sé fuerte, sigue luchando, sigue luchando. La vida es solamente una, luchemos por esa vida. Y esta canción te brinda también, aunque es súper triste, es muy conmovedora, te conmueve muchísimo. Por lo menos eso es lo que yo sentí, señoras y señores. Esa es mi opinión. Pero quiero que me cuentes tú, ¿qué te hizo sentir esta canción? ¿Qué te pareció? ¿Cuál es la historia atrás de esta canción, en verdad? Una tremenda presentación, recontra sensible, él como artista, como ser humano, muy sencillo, pero recontra talentoso. Una voz espectacular. Jamás había visto a Luciano Pereira, jamás lo había escuchado, hasta recién que me lo recomendaron. Y wow, me ha dejado así con el corazón en la mano. Una presentación increíble, una interpretación magnífica. O sea, te deleita solamente escuchar su voz, a escuchar esa letra, ese sentimiento. Increíble el video en vivo, increíble la letra de la canción. Pero déjame tus comentarios y dime, cuéntame qué te hizo sentir esta canción. Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.